Es el hombre que se levanta, al igual que Hashobin, al igual que Eleazar, hombres poderosos para pelear la buena batalla, hombres de guerra, un Sama poderoso para pelear esa batalla, no más derrota en tu vida, ya está hecho todo, el rey ya lo hizo todo, el rey ya mandó hombres para buscarte, para llamarte, hoy te está llamando para que comas a su mesa, tú vas a comer en la mesa del rey, tú vas a comer en la mesa del rey, aunque el diablo se oponga, aunque el mundo se oponga, aunque lo demás aparezca, tú comerás en la mesa del rey y Él te devolverá todo lo que tú has perdido, la paz, el gozo, la felicidad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu Santo serán sobre tu vida, joven, serán sobre ti, jovencita, serán sobre ti, mi hermano, hermana, los frutos del Espíritu Santo caerán, porque hoy has hallado gracia delante de su presencia, venga lo que venga, pase lo que pase, tú comerás en la mesa del rey, vamos a orar, padre gracias señor, en el nombre de Jesucristo señor, estoy en tu presencia padre para adorarte, para bendecirme señor, un hombre que ha venido a pedirle que se dio oración por sus seres queridos, por su familia, lo vi alabándote, lo vi glorificándote, lo vi con tanto amor tocando ese instrumento señor, y es por eso padre que estoy aquí, para bendecir su vida, yo te bendigo barón en el nombre de Jesucristo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu finanza, bendigo tu trabajo, bendigo tu ser, te bendigo tu familia, bendigo tu sabina, bendigo tu familia, bendigo tu familia, te bendigo tu amor, bendigo tu amén, declaro que será bendecida en todo lo que emprendas, y yo declaro que tú te darás un salida,